Es un gusto que me acompañen en una emisión más de noticias LPG, eso ya se daba a los desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Y estas son las noticias más importantes en este viernes. El Ministerio del Medio Ambiente informó que el nuevo enjambre sísmico generado la tarde del jueves en Osulután podría haber sido generado por el terremoto de magnitud 6.8 que afectó al país la madrugada del jueves. Según las autoridades, 27 temblores han sacudido a los municipios de Berlín, Alegría y Santiago de María como parte del enjambre. Las fuentes oficiales dijeron que es posible que los sismos se deban a la activación de las fallas locales tras el terremoto del jueves. Además, informaron que 47 réplicas de ese sismo han ocurrido en las últimas horas. El coordinador del Área de Monitoreo Geológico, Douglas Hernández, explicó en qué consiste el mecanismo de disparo de sismos que podría haber activado el enjambre. Es muy probable que el nivel de sacudida fuerte por causa del terremoto de magnitud 6.8 del día de ayer haya desestabilizado el sistema de fallas locales en la zona oriental del país. A este fenómeno se le conoce como mecanismo de disparo de sismos y es algo que ya se ha observado históricamente. El llamado a la población es a estar informado, a no ser presa de rumores y acatar las medidas del Sistema Nacional de Protección Civil para evitar daños y pérdidas. La nueva ministra de Turismo de Gobierno de Nayib Bukele, Morena Ileana Valdés Vigil, detalló lo que piensa hacer al frente de esa cartera de Estado y dijo que tomará el reto de hacer que el turismo crezca más en El Salvador. La futura funcionaria dijo que buscará fortalecer más la marca país y le apostará a nuevos proyectos en la zona costera. Esto a su vez que se refuerza el tema de la seguridad para atraer más el turismo extranjero. Valdés es la séptima mujer en ocupar un lugar en el gabinete de Nayib Bukele, el cual será juramentado este sábado tras la ceremonia de traspaso de mando. El exdirector de centros penales, Nelson Rauda, y el exinspector general, Anilber Rodríguez, fueron condenados a tres años de trabajos de utilidad pública por haber favorecido a las pandillas durante la tregua que sostuvo el gobierno con las estructuras delincuenciales. Los dos exfuncionarios fueron condenados junto a otras cinco personas más por haber conocido y permitido de forma voluntaria que un grupo ilegal de mediadores ingresara a los penales, así como autorizar traslados irregulares, avalar el ingreso de objetos prohibidos y consentir fiestas en las cárceles salvadoreñas entre los años 2012 y 2013. De la condena fueron absueltos el mediador Raúl Mijango y 11 acusados más, a quienes se les atribuían los cargos de agrupaciones ilícitas, falsedad ideológica y tráfico de objetos prohibidos en los centros penales. A pesar de la condena, el juez del caso ordenó a la Fiscalía que inicie una investigación para determinar los funcionarios que originaron la tregua. Esto debido a que la consideró como una política de Estado presuntamente dirigida por el expresidente Mauricio Funes y el todavía ministro de la Defensa Nacional, David Muglia Páez. Esa es una cuestión de interpretación de la ley. Por ejemplo, las fiestas, el Día de la Madre, el Día del Interno, ustedes como medios han documentado desde larga data que son fiestas que se dan. Por tanto, para mí no son ilegales y tampoco las instauré yo ni las ordené. El juez ha hablado hasta de mujeres desnudas, shows y... Pero yo no tuve conocimiento de eso y por tanto, si usted no tiene conocimiento de ello y usted no puede responder por ese hecho. Si yo hubiera tenido conocimiento en su momento de esa situación, evidentemente que se hubiera puesto al conocimiento de la... Por segundo día consecutivo, cientos de personas convocadas por maestros y médicos del sector público de Honduras. Se enfrentaron a policías en las calles de la capital. La violencia comenzó cuando los manifestantes se acercaban a un centro comercial para intentar bloquear el tránsito al mismo tiempo que arrojaban piedras a los policías. Los uniformados respondieron a la agresión tratando de dispersar a la multitud con gases lacrimógenos. Tras los enfrentamientos, se reportaron varias personas heridas, aunque ninguna de gravedad. En medio de las protestas, un grupo de personas llegó hasta la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa y comenzó a quemar llantas en la entrada principal del edificio, situación que provocó que el cuerpo de bomberos tuviera que presentarse al lugar para extinguir las llamas. El hecho lo dejó lesionados. Las manifestaciones se dieron en el marco de un paro nacional, convocado el jueves por maestros y médicos para exigir la derogación de dos decretos ejecutivos. El descontento es porque, los servicios públicos de educación y salud, además de incluir el despido masivo de profesionales. Es todo por el momento. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG desde la Prensa Gráfica. Los espero el lunes con más noticias. Como siempre, feliz fin de semana.